Un día tan especial, 113 años de vida, en nuestro aniversario quiero mandar un fraternal abrazo a toda la dirigencia hinchada y socios del complejo y esperando que el día de hoy, en un año más de vida, unamos esfuerzos para que la institución siga adelante. Me veo obligado a salir por este juego cruzado que está empezando a haber y quiero desvirtuar cualquier posibilidad o pensamiento de la gente que crea que yo estoy por detrás de esto. A mí no me interesa volver al club, no vivo del club, no vivo del fútbol, estoy hace muchos años en mis cosas particulares, esperamos que todo esto se acabe. Recomendarle a la gente que deje de lado esos insultos, esas cosas en las redes, sobre todo contra las damas, porque las damas al final están haciendo un trabajo de género y también recomendarle a las damas que se informen, para que no los repitan como un disco rayado de que yo he hecho daño al club. Existió una deuda institucional muy grave que me la he cargado yo porque las deudas no desaparecen y esas deudas alguien tenía que hacerse cargo y me las he hecho cargo yo. No, por lo tanto no soy el malo de la película, basta de aquello, basta de tener rencor entre nosotros, somos una sola familia y también manifestarles que hay gente que le interesa generar odio dentro del club, porque divide y reinarás. Por lo tanto tiene que acabar ese tipo de cosas. No es momento para nadie, ni ahorita de postularse, ni ahorita de generar intención de entrar al club. Si hay algunos errores de parte de la dirigencia, pues que se las aclare mediante conferencia de prensa y que se siga trabajando. Se ha llevado bastante colchón como para aguantar hasta junio, julio de la anterior administración, por lo que yo supongo que Ronald conoce muy bien el manejo institucional y el manejo dirigencial. No se necesita ahorita que nadie se sienta candidato ni nada. Y si en algún momento alguien tiene la intención de hacerlo, primero tiene que tomar en cuenta que tiene que tener la espalda económica y lo segundo el manejo dirigencial y futbolista. Por lo demás, calculo yo que The Stronger está bien, tenemos que unirnos como strongistas, terminar con ese juego cruzado que existe hasta la fecha. Hay mucha gente que se ha reunido conmigo y me ha pedido que yo vuelva a la institución, pero no es el momento. Considero que lo que hay que hacer es ahorita apoyar y cuando ya falte dinero o cuando haya una crisis, recién se analizará aquel tema. ¿No es cierto? Y Dios mediante lleguen hasta las elecciones con el mayor de los éxitos. Yo estoy convencido de que todos ustedes van a entender mis palabras. A mí me han tildado de todo cuando yo lo único que he hecho es no salir para evitar inestabilidad en el club. Pero llegará el momento de las aclaraciones porque todo tiene documentación, absolutamente todo tiene documentación. Y yo he salvado el club en su momento porque alguien tiene que cargarse todo el bulto. Hay que felicitar a todos en este gran aniversario, esperar días mejores para The Stronger. Hay un desgaste natural por los años que han estado manejando todo el grupo que está ahora en la dirigencia, pero ese desgaste se va a borrar con un simple hecho, conseguir triunfos a nivel futbolístico y lógicamente a nivel institucional. Fuerza Tigres, lo único que queda es ahora ponerle el hombro. Y si en algún momento hay alguien que quiere hacerse cargo, bienvenido. Yo no tengo intenciones. Pero si faltara alguien que pueda llevar la batuta del club y que tenga la experiencia, como en mi caso, para noviembre o antes, si es que no existiera el dinero, cuenten conmigo para lo que sea necesario. Esto no es para un aventurero con un poco de dinero y que quiera palestra o micrófono. Eso se acaba, porque los dirigentes de Héroes Avillanos pasamos en momentos solamente con un triunfo o con una pérdida. Esperamos que sea un gran día para todos los Strongistas. Celebro que estén dando certificados y reconocimientos a mucha gente que trabaja silenciosamente. Para todos ellos también las felicitaciones de mi parte. Fuerza Familia Strongista. Y para culminar, solamente decirles, ¿no? Fuerza y un gran abrazo, tricampeones. Yo he sacado cuatro títulos de cinco y sé lo difícil que es con la cuarta parte de este presupuesto. Pase un excelente aniversario, cuenten conmigo para lo que sea. Y no desfallezca dirigencia, socios, hinchas. Adiós.